Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a El Costal. Estamos contentos de contar con vosotros una semana más en este programa Cofrade de Interalmería. A partir de ahora, pues eso, una hora cargada de temas que tienen que ver con nuestras hermandades y cofradías. Evidentemente nos acercamos ya al tiempo de la gloria. Vamos a hablar de glorias y vamos a hablar también de pasión, por supuesto que sí. Me acompaña Jorge Ponce. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo. Una semana más y una semana menos. Bueno, si decía un almeriense que la Semana Santa es aquello que cuenta el tiempo al revés, ya que es una semana menos para la gloria y una semana menos para volver al periodo que nos gusta. Cierto, es siempre lo que hemos dicho. Si es que él no se contenta es porque no quiere. Perfectamente. Efectivamente. Vamos a saludar a quien nos acompaña hoy en nuestra mesa también, habitual del programa, miembro del equipo, aunque se deja ver poco. Álvaro Hernández, buenas noches. Muy buenas noches. Yo me dejo ver en cuanto me lo digáis. Sí, sí, sí. Sabemos que es un hombre muy ocupado también. Sí, ocupadísimo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, descontando días y semanas, pero es verdad que da igual cuándo sea porque en realidad la actualidad no para. Hay días de estas semanas que parecen cuarema y lo que está por venir. Lo dice quien es el responsable de la información cofrade en la Boda Armería, el contador cofrade, y quien durante los días previos a la Semana Santa y durante la Semana Santa, pues se encargó de narrar cómo es o de dibujar cómo es la Semana Santa de la provincia a través de las ondas de Dipalme Radio. Muy rica. Una Semana Santa muy rica. Desde luego que es una pena que obviamente todas coincidan en el tiempo, pero desde luego es una Semana Santa para conocer la de muchos rincones de la provincia. Eso es algo que siempre he pensado yo. Habría que organizarla a lo largo de las 52 semanas del año. Claro, porque los que vivimos la Semana Santa en la capital, pues nos estamos perdiendo la Semana Santa de muchos lugares de la provincia, de todos, que cada una tiene su peculiaridad y tiene su importancia y merece su vida. No sé si no aguantaría el corazón un año entero pasando de una Semana Santa a otra, ¿eh? No sé si no aguantaría. Es cuestión de probarla. Que no lo echen. Vamos a ver qué tal. Bueno, como decía Álvaro, pasan cosas, no dejan de pasar cosas y, por ejemplo, estuvimos en la celebración del aniversario, un aniversario muy especial para la hermandad del Zapillo, para la hermandad del Gran Poder, pues el aniversario del Señor, ¿no? En una eucaristía presidida por el obispo de la diócesis, don Adolfo González, ahí vemos también al conciliario y párroco de San Pío X, Francisco Riffo Niele. Bueno, pues una tarde de fiesta en torno al Señor del Gran Poder. Así es, el 25 aniversario de esta imagen que tallara José Antonio Navarro Arteaga y que da vida a un barrio entero, alternando entre esta versión de penitencia y la versión de gloria que luego tiene la hermandad, que verá sus días grandes en el mes de julio, pero que da vida y a una y da epicentro a todo ese barrio cofrade. La verdad es que el barrio se dio cita en la iglesia, en la parroquia, para vivir este momento tan especial. ¿Ha habido reformas en la parroquia? Estoy viendo ahora mismo el previterio, o es un cambio de luces o algo, pero me parece que tiene un aire nuevo. Ahí tenemos la imagen titular. Y es agradable ver San Pío X tan concurrido de gente dentro del aforo que es posible, porque a lo mejor en alguna ocasión hemos echado de menos ese aforo, ahí se está viendo que en esta misa, en este aniversario, están todos los cofrades de la hermandad en el templo. Bueno, pues esto ocurría la semana pasada en la iglesia de San Pío X, en este aniversario tan especial, iba a decir para la hermandad del gran poder, para todo el mundo cofrade. Y cambiamos de lugar y nos vamos hasta la catedral. Seguimos viendo imágenes de los titulares de esta hermandad. Ahora ya estamos en la catedral, porque allí se presentaba el cartel de las glorias. La agrupación estos días no ha parado, ha estado muy activa, mandando comunicados y anunciando actos y eventos y fechas. Y bueno, pues una de ellas era la presentación del cartel de las glorias. Sí, corría a cargo de Ángel López Jerez, miembro activo y conocido de la hermandad del Rocío, una de las hermandades de gloria que se han visto anunciar en este cartel. Y presentaba esta obra que ha sido muy bien acogida por los cofrades de Daniel Jiménez. Y ahí veíamos al presidente de la agrupación, algunas personalidades. Estaba Luisa Cabrera, me ha parecido verla en un primer banco. Y dentro del aforo, porque ahora siempre estamos sujetos a los requisitos legales, bueno, pues mucha gente quiso acercarse a ver esa presentación. ¿Qué te pareció el cartel, Álvaro? Ahí lo tenemos. En primer lugar, la presentación estupenda, porque fueron diez minutos. ¿Para qué más? Para qué más, y además, para darle protagonismo al que tiene que tener protagonismo, que es el cartel. Y si eso, el autor, que en esta ocasión no podía estar aquí, pero no era un pregón, era una presentación de un cartel. Y el cartel, ahora nos lo explicará mejor su autor, pero muy interesante, no solo por el significado y todo lo que deja entrever, porque aunque tiene mucha simbología, es una simbología que está muy clara, cualquiera puede ver ahí las glorias de Almería, lo interesante es que está descompuesto y compuesto de distintas formas para que la agrupación y Almería jueguen con esos elementos que ha unido Daniel Jiménez en su cartel. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos el cartel que anuncia la llegada de las glorias de nuestra ciudad. Ahí vemos al concejal de promoción de la ciudad, Carlos Sánchez, Manuel Guzmán, diputado de Cultura, y a la responsable de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía. Y nos falta el autor, nos falta Daniel Jiménez, pero tenemos la suerte de que nos acompaña hoy en el programa a través de, bueno, pues una conexión telemática. Vamos a saludarle, si os parece. Daniel Jiménez, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos esta noche, muchísimas gracias, y enhorabuena por ese cartel que presentamos en Almería la semana pasada. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Para mí es, bueno, un placer poder acompañaros en la distancia, pero bueno, ahora sí os acompaño. Y bueno, agradecer también la acogida. Lo primero que voy a hacer es agradecer la acogida que ha tenido el cartel en el ámbito COSAD y la semana de liturgia. ¿Cómo afrontaste este encargo, Daniel? ¿Cómo planteaste el cartel así de primera en sus inicios? Pues, es un cartel que le he dado muchas veces desde el principio. Es verdad que yo que tenía una cosa clara, de todos los elementos, que una parte o la protagonista fue ahora evidentemente, porque es la patrona, es la imagen de gloria, con mayor devoción, y bueno, como que ella sola ya en sí engloba las glorias, por así decirlo. Entonces, bueno, a través de, girando en torno a esa idea, pues bueno, realizando varios conceptos, varias ideas, varias composiciones, hasta que al final, fui amaldando la idea al final, que fue el formato más vertical, y bueno, que la composición era hacerse y volver a componer en distintas formas. Pero bueno, le tuve que dar la acogida mucho desde el comienzo de... Te escuchamos con alguna dificultad, Daniel, a ver si podemos terminar de comunicarnos. Evidentemente decía Álvaro que, bueno, pues ese cartel está hecho con muchas composiciones y de diferentes maneras se puede presentar, que además se lo ha facilitado a la agrupación para que lo pueda utilizar tanto en redes sociales y demás, como en cartelería, en fin, en las diferentes redes, pero además está cargado de simbología. Exacto. Por un lado está la parte estructural que permite varios formatos. Obviamente vivimos en una actualidad, en un mundo, bueno, las redes sociales, la tecnología, eso los que mandan ahora mismo, todo el que quise hacer un cartel que se pudiera adaptar tanto a la cabecera de una red social, a una foto de perfil que suele ser más... un cargado, un cartel normal, más rectangular, entonces, bueno, que fuera el dinámico, y bueno, que el espectador, pues, pues, jugara de esa manera y construir el cartel que él quisiera. Entonces, de esa manera propia que hay en el cartel está dividida en sus tres partes, la parte superior donde aparece Gloria, la parte central de la Virgen del Mar y la parte inferior con Almería y en los mil veintiuno, para que ya estos elementos, ya ve por sí, actúen solos como cartel anunciador. Es decir, Gloria, la palabra Gloria, así en sí anuncia Almería por las competidas dentro de la palabra, de las letras. Es decir, comenzando con la G, que es ese navío en el que viajaba la Virgen del Mar, antes de su aparición. Después, el Rosario, que hace referencia a la vocación letrífica de la Ronda de la Macarena. El escudo carmelita, que une a la gloria de Carmen, es decir, Carmen que le ha reñado la huerta, el Carmen de la escalería y el Carmen que pertenece a la Armada de la Ronda de la Prada de la Prada. que se convierte en el sin pecado de la producción. Entonces, ya que en sí, la palabra glosis sola ya en las glorias de Almería. Como ya te he comentado, la Virgen del Mar, que en sí ya es una gloria importante de Almería. Y por último, la palabra Almería, que también tiene su psicología marina en cuanto a la gloria, utilizando la mariposa como símbolo de la resurrección, porque, bueno, este paso al tiempo de glorias que viene ahora, la grama de María en la letra M, bueno, obviamente las glorias marianas, y bueno, también utilizando la cruz roja como símbolo de la ciudad de Almería. Y por último, el 2021, también dedicado a Almería, bueno, por ese pescado que salta del mar, como símbolo del mar que rodea... No le falta, no le falta un detalle, no le falta un detalle al cartel. Jorge, querías preguntarle algo, Daniel. Bueno, simplemente a la hora de acercarte a las hermandades de gloria de la ciudad de Almería, ¿te ha costado entender su idiosincrasia, entender el carácter de estas hermandades, para poder reflejarla en un solo símbolo y que cada una se vea identificada en cada símbolo, en cada letra? Sí, obviamente me ha costado, bueno, ha sido cuestión de ir investigando, y estudiando también a través de internet, pues bueno, la vida de las hermandades, sus salidas profesionales, sus puntos internos, y bueno, ir conociendo la vida de las hermandades de gloria para poder saber representarlas. Álvaro. Daniel, buenas noches. Esta no es tu primera obra para Almería, hiciste por ejemplo también el cartel del 75 aniversario del amor. A mí, tus obras que más me gustan para Almería no son carteles, son por ahora dos tazas de dos hermandades de Almería, del silencio y del resucitado, que acompañarán a muchos cofrades almerienses en sus desayunos y café. ¿Cómo surge eso y cuándo vamos a poder ver más tazas tuyas de la Semana Santa almeriense? Pues sí, son dos obras bastante curiosas. Bueno, pues en este mundo hay que conocer mucho, obviamente también el tema de la pandemia ha sido un motivo para ir dando vueltas y buscar otras salidas. Entonces, bueno, se llevé a la idea de grabar ilustraciones a tazas. Tanto comencé haciendo ilustraciones aquí de hermandades de Sevilla, de vocaciones aplicadas a mí, como sobre todo la monja, y bueno, ya desarrollando esa idea y finalmente tanto la hermandad del silencio, que fue la primera idea, como ya fue la hermandad del resultado, se interesaron por este proyecto, cargar su diseño, y bueno, allí están ahora para que los devotos o los almerienses disfruten de ella en su día a día. Era como... Es la idea de, bueno, que una ilustración o arte en sí, bueno, llevarlo, trasladarlo al uso cotidiano, el día a día de cada uno. Bueno, pues ahora en el día a día de los almerienses está disfrutada también de ese cartel fantástico que se presentaba la semana pasada, el cartel que anuncia la llegada de la gloria. Daniel Jiménez, muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido un placer saludarte y me reitero en darte la enhorabuena por ese cartel que nos ha regalado. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo esta noche y bueno, yo empecé a estar por allí cuando no pueda. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto, Daniel. Bueno, la gloria ya tiene cartel que le anuncie y esto está ya aquí, porque además también, luego hablaremos de eso, también se acerca ya la fecha de la exaltación de la gloria. El día 8, si no me falla la memoria, será el día en el que Manuel Fernández Gil pues exalte toda la gloria de la ciudad. Hablaremos ahora de eso, pero ha habido otra noticia que también tiene que ver con el arte y con la cartelería, y es que la agrupación ha anunciado pues quién va a ejecutar el cartel, quién va a realizar el cartel que anuncie el aniversario de la agrupación. En realidad es una doble noticia, porque efectivamente la agrupación ha anunciado que su 75 aniversario lo va a anunciar un cartel del sevillano Fernando Vaquero, pero es que además estamos a falta de apenas un mes de conocer el cartel que Fernando Vaquero ha estado haciendo, o está terminando todavía quizás, para el 75 aniversario también de la Hermandad del Silencio. Así que de no tener ninguna obra de este gran y reconocido artista vamos a tener dos carteles que seguro, seguro, seguro van a hacer historia en el patrimonio cofrade almeriense. Pues que os prende si saludamos al autor de estos dos carteles, a Fernando Vaquero, que creo que también lo tenemos en conexión y nos está esperando. Fernando Vaquero, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por dejarnos entrar en tu estudio y gracias por compartir con nosotros este ratico de la noche del jueves. Bueno, no sé cómo llega la noticia, cómo llega el encargo de la agrupación de Almería para ese cartel anunciador de tan magno aniversario. Bueno, pues yo recibo la noticia de manos del presidente de la agrupación, que me informa de que he sido elegido por unanimidad para realizar el cartel del 75 aniversario de la agrupación y mi sorpresa fue enorme ya que yo ya estaba pintando mi cartel para el 75 aniversario de la Hermandad del Silencio y lo último que me esperaba es que mi querida tierra, mi rompería, pues me iba a dar otro regalo que volverá a presentar con el trincel de su Semana Santa, en concreto pues la historia de su agrupación. Bueno, ¿y ha dado tiempo a realizar algún boceto, a pensar cómo va a ser ese cartel? Ahora mismo no, yo cuando me meto en un cartel lo primero que hago es recabar todo tipo de información, leerme todo lo que llega a mis manos, verme todos los vídeos del mundo y gracias a Dios pues tengo grandes amigos cofrades en Almería, como son Javi Barranco, como Víctor González Felice o el gran Fernando Salas, que estoy seguro que en cuanto les pida lo más mínimo me lo van a dar y además a manos llenas, estoy seguro. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, no sé si hay fecha, hay plazo para esta presentación del cartel. No oficialmente, pero digamos que para finales de año lo hemos visto. O sea, para finales de año tendríamos que tener ya la obra, ¿no? Bueno, hay tiempo todavía, hay tiempo, no sé los plazos con los que juega Fernando Vaquero para realizar sus obras. O sea, ¿estamos en plazo o no? Bueno, sí, yo lo primero que le pregunté y efectivamente, como dice tu compañero, pues será para Navidad, no sé si será para Reyes o para... no lo sé. Pero estamos en plazo, yo soy un pintor que pinto muy lento y compongo dándole muchas vueltas y necesito pues al menos cuatro meses para ponerme a hacer algo digno y algo que me guste a mí. Con lo cual sí, estamos gracias a Dios en plazo. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues ahora llega el momento ese que comentaba, ¿no? De la documentación, de pensar y de ver y de empaparte de la Semana Santa de Almería. Has mencionado algunos nombres propios, nombres y apellidos, pero ¿conoces algo de la Semana Santa de la ciudad de Almería? Sí, conozco algunas hermandades de las antiguas, como la soledad, el silencio, evidentemente. El silencio lo conozco muy bien, el silencio después de este trabajo que he tenido, pues soy casi un experto. Conozco también el prendimiento y, bueno, y luego de las nuevas, pues la cena, que me encanta. La cena me encanta, pasión, que también me encanta. Pero esto no quiere decir que las que estés mencionando vayan a salir en el cartel, sino que simplemente son las que se me vienen ahora mismo a la cabeza. Claro, porque ahora viene lo difícil de cómo compones un cartel que represente a todas las hermandades, que represente a toda la Semana Santa de la ciudad, con lo que eso supone, de compromiso, ¿no? Claro, porque ¿qué imagen representa a esa Semana Santa o a la agrupación? Te puedes encantar por una, puedes hablar de muchas, te puedes ir de las imágenes y centrarte en otro aspecto. Es muy difícil encontrar ese icono en el que al verlo, pues tú veas representado lo que quieres anunciar, que es un 75 aniversario de una agrupación. Efectivamente. Bueno, decía Álvaro, y también lo mencionaba, ¿no?, el encargo también de la hermandad del silencio, ¿cómo va? Va en fecha. Es un encargo en el que me he vuelto loco. Ya le he comentado a algunos de vuestros compañeros que estoy haciendo algo que nunca he hecho, pero que la inspiración me pedía que tirara por ese camino, he tirado por ese camino, y aunque es un camino duro, porque ya veréis que es un cartel con mucho trabajo y mucho pensamiento detrás, yo creo que va a caer bien, espero. Jorge. Pues, hombre, una buena noche, Fernando. Cuando te encargan una hermandad que le haga un cartel, imagino, como estás diciendo, que te documentan mucho sobre esa hermandad. Pero ahora, a la hora de intentar reflejar en una sola imagen, no una hermandad, sino una ciudad, me imagino que la labor de documentación se cambiará, será distinta, buscará otra referencia, me imagino, no lo sé. Y aparte, una segunda pregunta, si me permite, Fernando. Has dicho al principio que vas a hacer el cartel de tu querida Almería. Yo sé que tiene mucha vinculación con Olula, con Cabo de Gata, con la propia ciudad. Si pudiera explicarlo también. Sí, bueno, la vinculación personal es que he enveranado muchísimo, muchísimos años, en San José, en Cortico de los Frailes, en Carboneras, en Roquetas, he enveraneado muchísimo. Pero profesionalmente, bueno, pues la primera persona que, digamos, con un cierto renombre que me dijo que yo me podía dedicar a esto profesionalmente, pues fue el gran Antonio López, del que recibí sus enseñanzas en Olula del Río, en la Casa Museo García Ibáñez, y también con Andrés García Ibáñez. Ahí, pues, digamos que fue mi despertar a este mundo en el que yo, pues, me dijeron que podía tener posibilidades de poderme dedicar profesionalmente a esto. Así que le debo mucho a Olula y le debo mucho a Almería. Yo llevo Almería en el corazón. Qué bien. Álvaro. Para que seamos un poco conscientes de lo que supone que en unos meses vayamos a tener dos obras de Fernando Vaquero, hay que explicar que Fernando selecciona muy bien qué encargos acepta y cuándo los acepta, y de hecho, no sé, Fernando, si ha supuesto un pequeño esfuerzo, o incluso si te has tenido que pensar, aceptar este encargo de la agrupación tan a finales de año, e imagino que con tu 2021, más que planificado. Pues sí, el 2021 estaba lleno, pero el encargo tiene tanta, no solo importancia, sino tanta ilusión para mí, porque viene de Almería, que sin pensarlo dije que sí, y si me tengo que quitar horas de sueño, me las quito, y si me tengo que quitar un poco de mi familia, que ya bastante quitado de estar, pues me lo quitaré con gusto. Muy bien, pues, Fernando, no sé si tendría alguna pregunta más para él. Bueno, gracias nuevamente por habernos atendido, estaremos esperando ansiosos esos dos carteles, creo que veremos antes del silencio, pero sobre todo soñaremos con ese gran cartel que va a anunciar el aniversario de la Revolución de Armandales y Cofradías de Almería. Muchísimas gracias por habernos atendido y buenas noches. Buenas noches y gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, la obra de Vaquero es inmensa y es magnífica. Yo estoy muy ilusionado esperando conocer los dos carteles que está esperando Almería de él. ¿Queréis que veamos alguna imagen, algunas imágenes que han salido de su pincel? Pues, por ejemplo, esta que este mismo año ha anunciado la Semana Santa de Ronda, esa imagen de resucitado de Ronda, o este óleo del gran poder. Esto fue un encargo privado, me parece. Claro, efectivamente, que uno puede decir, pero es un óleo, es una fotografía. Este otro cartel que también veíamos en los días de Semana Santa, o este cartel de la Semana Santa de Carmona. Estamos ante una pintura muy realista, ¿no? Y que sin duda, mira, el cartel que tú hacías referencia, ¿no? De la Semana Santa de Sevilla. Y no solo Cofrade, acaba de presentar el cartel de la fiesta de primavera de Sevilla, y otra obra de arte. Y a qué maravilla. Este es de Santa Genoveva. Yo creo que vamos a estar ante un gran cartel. Desde luego, creo que vamos a ver dos carteles con algo nunca visto en Almería, que ya es una muy buena noticia. Y, además, con el paso de los meses, en muy poco tiempo, Almería está sumando a su patrimonio artístico Cofrade, pues nombres como Rafael Laureano, Nuria Barrera, el propio Fernando Vaquero, nombres que hace no mucho echábamos en falta. Y decíamos, oye, aquí en Almería nunca se apuesta por... Y mira en qué poco tiempo estamos sumando tanto bueno. Habrá que esperar que pasen las hojas del calendario para tener aquí esas obras y para que las podamos contar aquí en el costal. Hacemos un alto para unos anuncios, ¿os parece? Y a la vuelta hablamos de la exaltación de las glorias, hablamos con Manuel Fernández Gil y hablamos también de la hermandad del Rocío. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!